Ella no es un ritmo a tiny, por eso yo le meto a capela. Escucha, no lees a tu quicha, ella no escucha gocuyuela. Después que yo le dé bicho, ella no jode ni macela. Le doy duro a ese tonto pa' que le duela. Le gustan los bichotes, se arrodilla y abre la boca pa' que...